Escóndame todo el mundo en la foto Tierra, Tierra, Tierra Tierra, Tierra, Tierra Tierra, Tierra, Tierra Papi Sí, hija, dime Si me das 50 mil te digo con quién duerme mi mano cuando tú no estás Sí, claro 50 mil yo me duerme así ¿Con quién? Pues conmigo It was at this moment that he knew He f***ed up Papi Sí, hija, dime Si me das 50 mil te digo con quién duerme mi mano cuando tú no estás Sí, claro 50 mil yo me duerme así Acá están ¿Con quién? Pues conmigo Papi Sí, hija, dime Si me das 50 mil te digo con quién duerme mi mano cuando tú no estás Sí, claro 50 mil yo me duerme así Acá están ¿Con quién? Pues conmigo Papi Sí, hija, dime Si me das 50 mil te digo con quién duerme mi mano cuando tú no estás Sí, claro 50 mil yo me duerme así Acá están ¿Con quién? Pues conmigo Papi Sí, hija, dime Si me das 50 mil te digo con quién duerme mi mano cuando tú no estás Sí, claro 50 mil yo me duerme así Acá están ¿Con quién? Pues conmigo Papi Sí, hija, dime Sí, hija, dime Yo te digo con quién duerme mi mano cuando tú no estás Sí, claro 50 mil yo me duerme así Acá están ¿Con quién? Pues conmigo Papi 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 Sí, hija, dime Sí, hija, dime Si me das 50 mil te digo con quién duerme mi mano cuando tú no estás Sí, claro 50 mil yo me duerme así Acá están ¿Con quién? Pues conmigo Papi Sí, hija, dime 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 Acá están ¿Con quién? Sí, hija, dime 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 Sí, hija, dime